Y para poder vivir la vida que vivía, tenía que tener un trato especial con Dios. Y oiga lo que dice Job. Después de vivir el proceso de la enfermedad, en el cual deseó el estrangulamiento. Lo dice la Biblia, o sea que tuvo pensamientos suicidas. Después de haber preguntado y cuestionado y dicho, si yo he hecho las cosas bien, ¿por qué esto me llega? ¿Qué era lo que él no conocía? Dice la palabra en esta traducción, Pastor Roberto. Señor, reconozco tu gran poder. Él sabía que Dios tenía poder. Dice, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Si alguien pensaba o piensa que Satanás puede estorbar los planes de Dios, Job sabía que Satanás no tiene poder para estorbar ni Satanás ni nadie. Job sabía que ni Satanás ni nadie puede detener los planes que Dios tiene. Y el que piensa de esta manera, entre ellas, no conoce a Dios. Tu pregunta, ¿quién soy yo? Que siento un ignorante. ¿Sabe qué? El hombre que creía que era sabio, tuvo que entender que era un ignorante que puso en duda la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué yo le decía a mi hermana en estos días? ¿Cómo he vivido 50 años sin confiar en la sabiduría de Dios? ¿Cómo he podido vivir 50 años, Luis Rodríguez, sin confiar en que lo que él haga es perfecto porque él es sabiduría? Y saben que nosotros necesitamos conocer que nuestro Dios es un Dios sabio y que lo que él hace es perfecto. Por eso es que tenemos que aprender a orar porque no puedo orar a lo que yo quiera. Hay que decirle al Señor, haz tu voluntad y no la mía. Ay, santo. Miren, en medio de esta situación nosotros tenemos que acabar de entender que nosotros como seres humanos no podemos entender la inmensa sabiduría del Señor. Nuestra sabiduría va a ser tan limitada para poder entender al Señor. Nosotros tenemos que nosotros empezar a creer en que lo que Dios hace es real y verdadero. Nosotros muchas veces, y esto usted me ha oído decir en otras ocasiones, si confiamos en una esposa, si confiamos en un esposo, si confiamos en nuestros hijos, entonces ¿por qué no podemos confiar ciegamente en el Rey de Reyes y señores, señores, el cual nos creó, el cual nos hizo, el cual sabe nuestra vida, el cual conoce nuestro futuro? Nosotros lo que tenemos es que hacer, es creer en el Señor. Si el Señor dice a la izquierda, yo me voy a la izquierda. Si me dice a la derecha, me voy a la derecha. Si me dice que camine, yo camino. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo mande a hablar, Él me va a llevar, Él me va a cuidar y Él me va a sacar hacia adelante. Y en medio de la dificultad, me va a entender su mano. ¿Sabe la cosa que dijo Job? Job dijo, lo que antes sabía de ti, me lo habían contado. Dije, señor boricua, yo no había tenido una experiencia personal contigo. ¿Sabe qué estaba diciendo Job? Marisol, la salna maligna había sido el instrumento que lo había llevado a conocer a Dios realmente. O sea, que lo que el diablo planificó, pero que Dios permitió. Aleluya, la idea de la salna maligna es del diablo. Dios le dio permiso para tocar el cuerpo. ¿Me está entendiendo usted? La salna no fue... Dale salna. No, 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 eso no es así. No, no, la idea de la salna maligna fue del diablo. Lo que Dios dijo fue, puedes tocar el cuerpo, pero no le puedes quitar la vida. Por lo tanto, Job le dice al Señor de esta manera, lo que yo conocía de ti, aleluya, era lo que yo había oído. O sea, ¿sabe qué necesita y así él? Aleluya, no es lo que mami le contó, no es lo que papi le contó. Lo que necesitan nuestros hijos es un choque personal con Dios. Lo que necesitan en el día de hoy es un choque personal con Dios. ¿Por qué Saúl, aleluya, cayó al piso? Porque tuvo un choque personal con Dios y nunca más volvió atrás, nunca más renegó, nunca renunció. ¿Por qué? Porque tuvo un choque personal con Dios. Porque había chocado, había chocado, había chocado, había chocado con el Espíritu Santo. Yo creo que es el momento, a lo día de que nosotros empecemos a hablar a nuestra, al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener una experiencia personal contigo. Señor, yo quiero, ahí, y usted dirá, pastor, eso parece locura. Digo, mire, díganle, Señor, yo quiero chocar contigo como chocó sabroso de tarso. Señor, yo quiero chocar contigo como chocó sabroso de tarso. Porque si usted choca con el Señor, y usted tiene una experiencia personal.